Bueno guacho, arranco una locura más junto a la MDS Son 5 y media de la mañana, me estoy yendo a lo del cabezón A levantarlo, a lo del abucho Pookie, con todos los bolsos Y hoy, bueno vamos a Uruguay papá, dale que sigue Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón Mis negros son vándalos, vivo en improvisación Yo no ando en escándalo, droga en el pantalón Mis negros son vándalos, vivo en improvisación Bueno, 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 buen día, buen día ¿Cómo anda la banda? Buen día para toda la banda de la MDS Hoy es un día particular, no es un día más Nos estamos yendo de viaje a Montevideo, Uruguay ¿Qué grabante? Nos vamos a grabar un poco, a streamear, a conocer a la gente de allá Si los uruguayos están viendo esto, les mando un abrazo grande Muchas gracias por hacernos el aguante siempre, día a día Los estamos yendo a conocer Y nada, yo ya conozco una parte de Uruguay, conozco Salto Fui dos días igual, es la única vez que fui a Uruguay Imaginate, la primera vez que me voy del país, boludo No lo puedo creer, me veo a Uruguay encima con el cariño que tiene la gente Encima laburá Encima laburá, boludo, así que nada, acompáñennos, vamos a ver esta locura Lo que pasa, no Vamos a ver qué pasa Vamos a ver con qué nos encontramos Esto va a ser todo improvisado, vamos a ver qué pasa Maldita vida rapera Así que nada guacho, vamos a ver qué depara de esta maldita vida rapera Todos esos pegas se llenan las bocas rapeando de mierda que no es verdad cruda mi realidad ¿Y ahora qué van a hablar? Si están mirando todo de costado Me están apuntando ojos cerrados Porque saben que voy a ganar No creo en la suerte ni en el azar Hay deuda en la calle que no he pagado Pa' pedir respeto hay que respetar Yo no te perdono, se traicionado Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalos Vivo en improvisación Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalos Vivo en improvisación Dale John Dale que se nos va el barquito Oh, llegando con lo justo Puerto Madero, que si llegamos Y estamos llegando tarde Si no se sufre un MDS Bueno, acabamos de perder el barco Como siempre la MDS llegando tarde a todos lados Si no se sufre un MDS Yo la primera vez que viajo en barco en mi vida No sabía que había dos puntos para viajar en barco acá en Buenos Aires Estábamos con el tiempo justo Habíamos llegado 5 minutos antes Y llegamos al lugar y no era ese lugar donde teníamos que tomar el barco Acá no hay, no dicen No hay, no hay Era 30 cuadras para otro lado Y ahora estamos yendo para allá Así que vamos a ver qué pasa 8 y media viajamos Son 8 y 45 Así que nada Vamos a ver si podemos cambiar el viaje Vamos a ver qué podemos hacer Así que nada Vamos a estar contándole Qué podemos hacer Pero bueno Esa sí MDS MDS Cortate bien Cuerda Gorda Gorda Pero qué hace acá Si vos no vas Che, pero lo conocés al guante con anillo A ver, a ver, a ver Mostrame esa mano A ver El miral polilla Nosotros tendríamos que estar en viaje Como dice en la pantalla Pero perdimos el barco Y vamos a viajar en el próximo Que sale ahora a 10 y media O sea que tenemos una hora acá Por Puerto Madero Ahora sí ya te debo el papel Cambiamos el pasaje 10 y media viajamos Estamos a una hora Así que nada Ahora sí Uruguay Nos vamos para allá Esperarnos Uruguay A todo ritmo Como dijo Miñeri el Marcial Acá de la MDS Los asistimos Rafa Me ponés cara más viola Gorda con el Mesías Veá Que bróndate Gorda con Mechie Teníamos media hora Hasta que salga el barco Así que nos vinimos a pasear Un poquito por acá Por Puerto Madero que es muy lindo, viste, me gusta, me gusta la tranquilidad y la paz que hay. En media hora arrancamos caravana, eh. Mirá el loco. ¿A quién buscá? Al Marcial, ¿dónde está Marcial? Eh, Marcial se cumplió de mí, yo también. Ah, gracias, Agucho. Ahí, tranqui. Qué grande, qué grande, hermano. Gracias. Demoraron a integrante de la MDS por su aspecto físico. En las últimas horas, Agus Aranda, de la MDS, compartió una asociación de historias a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó de manifiesto una compleja situación que le tocó atravesar durante su embarque en la zona de Puerto Madero. Fue allí que uno de los hombres de seguridad del sitio habría sospechado de él por su aspecto físico, y por tal motivo no solo habría tenido malos tratos, sino que lo demoró durante varias horas, llamando a prefectura para que lo revisaran y buscaran algún tipo de sustancia o elemento legal entre sus pertenencias. ¿Cómo es su nombre, señor? Fernando Mareco. Fernando Mareco. Usted me hizo callar recién, ¿se acuerda? Sí, te dije que sí, cuando están controlados de él. ¿Vos me podés hacer callar? Yo sí. ¿Vos me podés hacer callar a mí? Dale. Papá, ¿no me sacas de los hechos de lo que estás firmando? ¿Ya está molestando la gente? Ah, ¿yo estoy molestando? Ah, ¿me vas a hacer sacar por la policía? Sí, sí, sí. Fernando, muchas gracias. Dale, suerte. Buena semana. Encima me decí boludo, eh, eh, me decí boludo. ¿Qué forma de hablar? A mí no me diga boludo. Bueno, seguimos acá en Colonia Express, no sé si se llega a ver ahí. Una vergüenza, la verdad. Estábamos pasando por aduanas y realmente les digo de todo corazón que por pinta nos detuvieron, llamaron prefectura, llamaron a los perros porque supuestamente el termo, no sé qué tenía, agarran el termo, estaba vacío, no les importó, llamaron, vinieron los perros, todo. Y cuestión que perdimos el barco. Me da mucha bronca, mucha impotencia, mucha tristeza porque en todos lados nos pasa esto, que nos juzguen por nuestra apariencia, por cómo estamos vestidos, por... O por, no sé, por qué la gente es tan prejuiciosa, pero tengo mucha bronca. Perdimos el barco, al final nos revisaron todos, no teníamos nada, realmente no teníamos nada. Ustedes saben que si yo tengo algo les digo. Y nada, la verdad yo siento que nos hicieron una rediscriminación y perdimos el barco. Ahora estamos esperando a ver si se puede solucionar esto y podemos llegar a Uruguay. Bueno, estamos acá con Cuervito, ahora sí, desde las 8 de la mañana que estamos acá tratando de tomar el barco. Supuestamente dos y media sale el barco, son las 10, así que nada. Una media horita más esperando acá y ya no va. Una media horita más esperando y vamos. Ahora sí, estamos adentro, todavía no estamos adentro del barco, así que vamos a ver qué onda. Pero nada, estamos camino a Uruguay, ya pasamos todo. Disculpe que yo tenga un poquito cara de orto, pero bueno, ya se me va a pasar. Bueno, nosotros renegamos. Renegamos, pero ya estamos gordos, así que nada, guacho. Ahora ponemos la cara y se sigue la gira. Ahora subimos al barco y vemos qué pasa. Qué nivel, eh. ¿Salimos a la cancha, cabeza? No, jodos. Persinate, boludo. A los pibes. Dale, ahora sí. Muy lindo. Muy, muy cheto. Boludo, me quiero matar, nos habíamos preparado el mate. Y todo por culpa del termo, terminamos la aduana, todo. Nos rompieron el termo, los de Colonia Express, y al final no teníamos nada, boludo. Nunca había viajado un barco, parece que tampoco, no sé. Lo que pasa es que me voy del avión, boludo. No sé, boludo, mire. Estaba ahí en kiosco, adentro del barco, voy a comprar coña cosa. Hasta un par de champetas. ¿Qué onda, hermano? Si vives. M de San Rimo, papá. Mandar saludos a la gente. Está bueno, nunca vive. Desanclámelo, negrito, desanclámelo ya. Ya no queremos ir a la mierda, loco. Está arrancando el barco, y viste, como raro. Lo tenían atado, boludo. Estaban atado a la cuerda y ya nos fuimos. Mirá, ahí arrancamos, ahora sí, arranca la caravana, bludo. Man, mirá cómo está. Fuimos, por visto, nos fuimos internacionales, guacho. Zarpados, amigo, quiso. No, 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 no. ¿Qué estás brayando, Eduardo? Vinomo. ¿Qué es Vinomo? Vinomo. ¿Querés saber Vinomo? ¿Quieres saber qué es Vinomo? Vinomo es una plataforma de trading, una plataforma de comercio en línea. Solamente tenés que tener un previo conocimiento y ser mayor de 18 años. Vinomo. Igual para los principiantes, si quieran agarrarle un poco más la mano, en el link de la descripción del video, les vamos a dejar una cuenta demo con mil dólares para que aprendan diferentes formas de operar. Vinomo. Igual tienen soporte técnico las 24 horas, tienen de todo, así que... Vinomo. Hoy nos vamos de gira. Vinomo. Mirá, me dio un Vinomo. 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 Ja, 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 ja. Ya fui yo. Ja, ja. Voy a hablar de verte a Vinomo. 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 Tuqui, mucho de los free shop, vos sabés que sí, como que sale acá todo, corte de donarizado. No sé si barato o caro, pero dos juguitos, dos por uno, 120 pesos uruguayos. ¿Cuánto será más o menos? No, después de un largo, largo, largo tramo, llegamos nomás, llegamos para Uruguay. Estamos esperando que abran las puertas del barco y creo que ahora tenemos que tomar un micro más de dos horas. Ahí está el cuero. No, no tengo la sienta, me dormí estoy en Uruguay. Quien pudiera, ¿no? Se duerme una sienta y se levanta estoy en Uruguay. Recí bajamos el barco y ya estamos subiendo al avión. No, fuimos tanto. No, fuimos. ¿Qué era? ¿Te hubiera seguridad? Ya, llegamos arriba, el MDC, el Masha, el Peñalón. ¿Eh? ¿Eso lo vamos a dar cuenta ahora? ¿Vamos a dar cuenta? Gracias, amigos, por lo amante. Bueno, después de una horita y media vamos a irnos en el barco, nos mandaron acá, ¿no? O sea, el último tramo, el último tramo. Son dos horitas y cuarto por lo que me dijo el chofer de acá a Montevideo. Así que... ¿Dónde estamos? Ya estamos. No sé si nada en el cuarto. Bueno, 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 Boecho, ahora sí, ya estamos acá en Uruguay, disculpen hoy el humor que tenía, espero que me sé para entender, pero sí, ya estamos acá en Uruguay, disculpen hoy el humor que tenía, espero que me sé para entender, pero sí. Ya estamos reactivos, mirá con quién estamos encima. Rin, con Ramita Gran, papá. Hoy, nos estamos yendo a comer algo en la pizzería acá de... Aniversario de 6 años, Wacho. Mirá, 6 años de la redonda. Mirá, papá, hoy nos vamos a comer a la redonda. Salimos, muchachos, salimos. Y vamos a tomar unos tragos. Así que vamos a ver qué pasa, Wacho, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Bueno, Wacho, miren, lo primero que me llamó la atención es el paquete de cigarro, el Philly, es distinto en Argentina. Y acá es como naranja, gris, no sé qué. Pero viste, vieron que en Argentina es rojo. Y miren, 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 miren. 10 pesos. 10 pesos uruguayos. Te dan en moneda, boludo, mirá los billetes. Mirá. Los billetes, para los billetes. Para los billetes, para los billetes. Los uruguayos. Me dijeron que más o menos 4.000 uruguayos son 100 dólares. Así que, no sé, hagan la cuenta. Mirá el Marcial, Marcial. El Marcial, boludo. ¿Cómo andá? Que no te pinte el yanqui. Y bueno, acabamos de llegar, vamos a ver la pincelera. Mirá, mirá lo que llegamos. Mirá. Mirá la que llegamos. Sí, boludo. Mirá, ¿está bueno o no, Rami? Banca, recomendada. Sí. Vamos a arrancar la noche de hoy. Vamos a empezar con el primer traguito. No, una ramita, boludo. ¿Eh? Una ramita. Está cagado de hambre el coro, me parece. No, zampado. Estamos acá. Vamos a pedir algo para comer. Estamos en el VIP. En el VIP. En el VIP. Sí, ahora voy a colgar mi camiseta. Salud, guacho. No, manzana, amigo. Mirá esta particularidad, boludo. Pensá que antes agarrábamos la cuchara para ser pastores. Para revocar la pared. Provecho, eh. Provecho, muchachos. Vamos, Chino. Dale, Chino. En la primera. Voy. Espera, por apuntas. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. En la segunda. Se gano los 200 ¿No vale? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Estamos para el Bindy? ¡Vamos! ¡Saludos muchachos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Saludos a todos! Una flasada, amigo Una estación de servicio Venden alcohol Ganado, Uruguay Ganado ni el brazo de ahí Buenas, Buenas, Buenas Buenas, Buenas, Buenas Buen día, Buen día Buenas Buenas Qué linda remera que tenemos Buen día, Buen día Hoy es el último día La última tarde Estamos acá con el chino Que nos recibió Que nos recibió La pizzería No abren el resto para nosotros Imaginate Imaginate venimos de Villa Mónica Florencio Varela No abren el culo del mundo A Uruguay Acá Manhattan No abren un restaurant para nosotros Ya puede ser, Buen Antes, boludo Ni mi vieja me abría la puerta de mi casa Sacate la visera para entrar, eh Che, chino, puede ser Que rompieron el molde Acá estamos, vamos a comprobarlo Vamos a ver qué onda, mirá Acá la pizzería, la redonda Rompieron el molde los chicos Cerraron el boliche para nosotros Vamos a probar una de las mejores pizzas Oh, la mejor pizza Y fue más mejor que era la mejor Oh, cuervo, te pusieron a enamorar Miráte, miráte esta, guacho Tu, tu, juju La venta tan estreita Como que si no me hubiera una pizzería hermosa Vá como queda esta Juju Más adelante Buenas Oh, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Ah, chiquita pizza Tenía hambre? No, mirá lo que es esta pizza Una cuarta Dos cuartas y media Dos cuartas y media Permiso, eh, provecho En media hora, en media hora sale nuestro Nuestro coso, boludo Nuestro viaje Ya estamos ahí Así que nada, guacho, nos vamos a ir despidiendo de Uruguay Gracias a los chicos que estuvieron ayer Ahí en la juntadita Mal, zarpado, bueno, boludo Nos acercaron a compartir algo con nosotros La verdad, un re éxito Nos llevamos una banda de cosas acá Y nada, guacho, nos queremos una banda Nos volvemos, guacho Muy lindo Uruguay Pero bueno Nos volvemos a la Argentina Todos estamos acá Salimos de Reddy ¿Dónde estamos, boludo? Ya estamos volviendo Estamos en el Bondi Que nos lleva para Colonia Tomamos el Cucrebo Y nos vamos directamente para Puerto Madero O Buenos Aires Volvemos a Argentina Lindo, boludo Igual que haces La verdad que... ¿Qué te pareció? Y la verdad que una experiencia zampada, amigo Increíble Lástima que no, bueno, no se pudo capaz de gustar mucho, pero... No, no, no Porque no estuvimos mucho Una vez que recorrimos mucho, vinimos sinceramente dos días Fue un viaje flash ahí, creo Que en la nada estábamos en Uruguay, boludo Como dije, prometemos volver con toda la banda Un fin de semana a conocer la noche en Uruguay Porque la verdad me llevo una banda de recuerdos de Reddy No sé cómo decirlo en la pared Y nada, muchas gracias Tenemos la vuelta en Marcos Y volvemos a Argentina Volvemos al Quilomo Al ritmo Al ritmo otra vez Ya tenemos a Alcalá Querido Vamos a Argentina, macho A vos Argentina Gracias a Uruguay Y la verdad es que los quiero mucho Gracias por demostrarnos tanto cariño, bache En un flag Eramos como 60, boludo Todo Uruguayo MDS Al ritmo Y nada, una locura Una locura como les dije también Es donde venimos nosotros A venir a laburar acá a Uruguay, Montevideo A hacer una juntada acá Que venga más de 50 personas Saludarnos a ver una foto Un flag Bueno Y Marcia, boludo, vas a estar en Uruguay también Que va a hacer la gente gozo La gente Me gustaba, boludo Hasta por Jona Por el hobby Así que nada, boludo La próxima Venimos con Toro Vivo Así que salto